Bueno, entonces lo que les estaba contando es que lo que iba a tratar de hacer es actualizar un poco muchas de las cosas que sostengo en el texto en la coyuntura actual, que es una coyuntura, digamos, bastante particular y que es un poco diferente respecto de la que fue escrita el libro. Entonces, bueno, digamos que la cosa que voy a proponer es que para razonar sobre los dos títulos que tenemos, el título que Miguel le dio al seminario y el título que propuse yo, me parece que lo mejor para empezar a razonar sobre estas cosas es intentar un esbozo de la coyuntura que estamos atravesando a nivel global. Y digamos, y está claro que esta coyuntura global significa cosas diferentes según desde dónde la miremos o dónde nos situemos, geográficamente, históricamente, socialmente, políticamente. Es decir, según nuestro posicionamiento territorial, geográfico, social, racial, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hoy como hoy se habla mucho de la coyuntura, pero no se habla tanto, sobre todo en Europa, desde qué lugar estamos mirando esta coyuntura, ¿no? Como si fuera, digamos, como si fuera una única cosa a la que todo el mundo mira desde el mismo modo. Bueno, esto es un poco lo que la perspectiva de colonial plantea como geopolítica del conocimiento o del saber. Lo que voy a proponer es un poco eso, ¿no? Mirar a la coyuntura, pero desde una situación o de una posición particular. Bueno, digamos que la coyuntura se está mostrando particularmente dramática. Sobre eso me parece que no hay duda. La pandemia primero y la guerra en Ucraina después, me parece que están dando el golpe final definitivo al modo de acumulación neoliberal global, tal como lo hemos conocido desde su emergencia. Es decir, a partir de la caída del muro de Berlín en el 1989. Hoy, digamos, para decirlo en palabras simples, lo que se está agotando, lo que está terminando, es lo que empezó en el 1989. Esto me parece que es una de las cosas que me parece, digamos, más clara. Se está terminando un poco lo que podemos llamar el modo de acumulación neoliberal global, así como lo hemos conocido. Lo que voy a decir, y voy a tratar de profundizar más tarde, es que lo que se está terminando es una cierta configuración global del modelo neoliberal, pero no se está agotando el neoliberalismo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Se está agotando una cierta configuración global que tuvo en los últimos 30 años. Y digamos que, de paso, puedo anticipar un poco lo que es, digamos, el supuesto más importante de la ponencia que estoy, de la intervención que estoy proponiendo, y que tiene que ver mucho con el título, el final de la inocencia occidental. Lo que se está terminando, en realidad, es algo sobre lo cual no se escucha tanto hablarlo de este modo. Lo que se está terminando, en realidad, es algo que empezó hace 500 años con la conquista de América. Es, digamos, lo que se está terminando es, digamos, la hegemonía occidental y blanca sobre el resto del planeta. Se está terminando, en el sentido que lo que está emergiendo es un mundo multipolar, que nos guste o no, eso es lo que está emergiendo, y desde una mirada, digamos, de colonial o poscolonial, me parece que es lo primero que hay que notar, ¿no? Que lo que está pasando es una especie de lo que Dípez Chacrabarty llamaba provincialización de la Europa, ¿no? Lo que estamos asistiendo es un poco, digamos, el final de esa hegemonía que duró 500 años, que empezó con la conquista de América y que vio la primacía, digamos, de la hegemonía de los países europeos, de los países occidentales y blancos sobre el resto del mundo. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que se está terminando es algo de lo cual tampoco se habla demasiado. Lo que se está terminando son 200 años de hegemonía anglosajona, lo que tiene que ver con el capitalismo global. Se está terminando el dominio que empezó, si lo queremos situar geográficamente, si lo queremos situar históricamente, arbitrariamente, en 1820, con la hegemonía, digamos, británica, del imperialismo británico, que fue sustituido por el imperialismo o por el dominio estadounidense, 100 años después, en el 1920, y en el 2020 lo que estamos asistiendo es al final, digamos, de esta hegemonía de 200 años del capitalismo, digamos, o de la supremacía, digamos, podemos llamar, anglosajona sobre el resto del mundo. Me parece que son dos cosas muy importantes de las cuales no se debate demasiado o al menos no se las afronta en este modo, ¿no? El hecho que estamos como, se está terminando realmente un mundo, en el sentido que, hoy como hoy, el desafío de la China, ¿no? El desafío de China, sobre todo, a la hegemonía global, está poniendo final a este periodo que empezó hace 500 años. Bueno, esta es una de las tesis, digamos, que les voy a proponer como, digamos, como una de las cosas fundamentales que voy a decir y que tienen que ver con el título que elegí, el final de la inocencia occidental, ¿no? Que tiene que ver también con esto, con el final, digamos, de la hegemonía, de este modo de acumulación neoliberal global que empezó con la caída del muro de Berlín y que tuvo, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, un modo, digamos, su articulación hegemónica fundamental y que en un momento parecía realmente un modo de acumulación global, si pensamos, por ejemplo, al 2001 en Génova, ¿no? Que tuvo, digamos, ese significante fundamental de este momento hegemónico, digamos, de esta parte, ¿no? En el cual, digamos, se había articulado a partir del consenso de Washington de instituciones como, digamos, el Fondo Monetario Internacional, la World Trade Organization y la entrada a la China, de la China, propio a esta, digamos, a esta configuración global. Con el 2001 tenemos un poco este escenario, ¿no? Un escenario que parece global, que, digamos, estuvo muy bien definido por Tony Negri en esos años con, digamos, el libro Imperio. Bueno, lo que tenemos 20 años después es algo bastante diferente de eso, ¿no? Ahí como, digamos, es como que se empezó a reescrebajar esa hegemonía, ese tipo de hegemonía o ese tipo de consenso global, ¿no? Hay como que hay algunos actores geopolíticos globales que se están distanciando y que han planteado una hegemonía seria, ¿no? Desde el punto de vista económico, cultural, social, político, a lo que podemos llamar la hegemonía global neoliberal occidental, sobre todo la que empezó, digamos, con la caída del muro de Berlín, que a su vez venía desde antes, ¿no? Pero para situarla, digamos, como momento, lo que se está agotando es ese mundo, ese mundo que, digamos, empezó a articular en los años 90 a partir de lo que se llamó el consenso de Washington. Bueno, entonces, hoy como hoy, en el discurso público, político y académico, digamos, se habla bastante de decoupling, ¿no? De la globalización, de desagregación de la globalización, de desagregación, de decoupling, de lo que hemos llamado antes capitalismo neoliberal global. Quindy se habla también de un mundo en desorden, otra, digamos, definición que es bastante ideológica, ¿no? Porque, digamos, es más que un mundo en desorden, lo que hay es, lo que estamos viviendo es un momento de transición, ¿no? Se está terminando algo, está empezando algo nuevo que no podemos vilumbrar bien y que, digamos, estamos atravesando una coyuntura bastante dramática, de la cual la guerra en Ucraina es un poco un espejo y un momento, para mí, de no retorno, ¿no? Bastante complicado. Yo realmente no le veo solución a este problema, un poco por las cosas que he dicho hasta ahora, porque se está terminando algo, un bloque histórico muy importante, y el desafío a la hegemonía global, digamos, del occidente o de los países occidentales, europeos, blancos, como los querramos llamar, este desafío impone, digamos, aceptarlo significa redimensionar redimensionar toda una serie de privilegios, ¿no?, que tuvo el norte del mundo o, de todas maneras, esta parte del mundo desde la conquista de la América hasta hoy. Así que, digamos, las potencias, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, no van a renunciar fácilmente, digamos, a esta hegemonía, que no es solo geopolítica, sino que es también de tipo, digamos, económico, social, que tiene que ver con un cierto modelo de acumulación y que tiene que ver también con una cierta distribución de la riqueza, ¿no?, de la riqueza global en el sentido, digamos, no solo estructural, ¿cómo se puede decir?, global, sino también interno a cada nación a partir de los grupos que conforman cada estado-nación o cada territorio. Así que me parece que es un momento bastante complicado, es un momento bastante complicado, y, digamos, repito que lo que se está terminando, desde mi punto de vista, no es tanto el neoliberalismo, porque una de las cosas, uno de los datos sobre los que hay que razonar, es que, digamos, el desafío a esta hegemonía del capitalismo occidental moderno, no viene, digamos, como podía ser la Unión Soviética, con todos sus defectos, no viene de una, de un sistema que de alguna manera trata de poner un freno al acelerador, sino viene de una potencia, que, digamos, una potencia mundial, que es capitalista, que es neoliberal, que está dentro del liberalismo y que también, digamos, aprieta el acelerador, ¿no?, aprieta también el acelerador de la producción de valor capitalístico. Entonces, me parece que es un momento bastante dramático también por este particular. Otra cosa que me gustaría decir es que, cuando se habla de decoupling, o de, digamos, de desagregación, ¿no?, del modelo neoliberal global, hay que ver también desde dónde se lo mira, ¿no?, porque cuando se habla de decoupling desde decoupling desde el norte del mundo se lo tiende a ver un poco como una tragedia, como un drama. Mientras, en cambio, en otros lugares del mundo no está adquiriendo, digamos, ese tipo de juicio de valor. Hay muchos países del sur global que están, digamos, haciendo acuerdos bilaterales con China a nivel económico. Por ejemplo, tuvimos la visita de Lula, la visita de Lula hace poco en China, y hay muchos países que están siglando acuerdos bilaterales muy importantes con China y que no ven en este, digamos, en este decoupling una especie de tragedia, ¿no?, como se tiende a ver, sobre todo desde Europa. Entonces, esta me parece que es un poco, mirándola desde un sentido bastante general o genérico, es un poco la primer mesa foco, como se dice en italiano, la primera puesta en foco, digamos, de la coyuntura que estamos viviendo. Pero, si seguimos entrando en la coyuntura, vamos a ver que, digamos, es un momento de no retorno también por otros motivos, porque lo que, digamos, lo que me parece que es bastante elocuente es el hecho que el modelo de acumulación capitalista está entrando en una fase de, digamos, de no retorno y de agotamiento también, ¿no? Por ejemplo, hay un economista, un historiador de la economía británico que se llama Adam Tooth, que no sé cuántos de vos, cuántos de ustedes hayan leído algo de él, es un intelectual muy empeñado, ¿no?, en la comprensión de la crisis y de la contingencia del presente, describe desde mi punto de vista de un modo bastante eficaz el agotamiento, digamos, de lo que él dice, ¿no? Describe el agotamiento de lo que en los últimos 20 años se ha codificado como globalización. Y por eso, por ejemplo, en su último libro él prefiere hablar de shutdown y no de lockdown en referencia a lo que creó la pandemia, ¿no? No fue tanto un lockdown, una cerrazón, digamos, de un confinamiento, ¿no?, como generalmente no hemos entendido, sino un bloqueo, un bloqueo de la economía, porque lo que dice Adam Tuss es que no se vivió nunca desde el nacimiento del capitalismo moderno un momento, una coyuntura histórica en la cual el 95% de las economías nacionales, digamos, hubieran sufrido una fuerte contracción del producto bruto interno, ¿no?, y un bloqueo tan importante del sistema productivo. Entonces, hay un concepto de él que a mí me interesa mucho, que es el concepto de policrisis. Adam Tuss dice que el momento actual está caracterizado por una policrisis, ¿no?, una policrisis en el sentido que son una serie de crisis relacionadas todas entre sí en la cual no hay una que prevalga sobre las otras. En esto yo no estoy tan de acuerdo, por motivos que voy a decir, pero me interesa, digamos, el modo en el cual él describe, digamos, la situación actual a través del concepto de policrisis. ¿Qué cosa entiende por policrisis? Más o menos es un poco toda una serie de crisis de las que se habla que están ligadas una con la otra y que para mí muestran de qué manera estamos llegando a un punto de no retorno, ¿no?, del sistema de acumulación capitalística. Sobre todo una crisis de hegemonía, una crisis de hegemonía que es la que estamos viviendo, una crisis económica, una crisis social, crisis energética, crisis democrática, crisis migratoria, crisis de los refugiados, una crisis ontológica también, ¿no?, de la cual se habla poco, pero, digamos, el nivel de sostenibilidad ontológica de este sistema está colapsando bastante, ¿no?, a través de muchas de la vulnerabilidad, de la precarización laboral, de los niveles de desigualdad cada vez más profundos, de los niveles de exclusión cada vez más. Por ejemplo, la palabra necropolítica que estaba, que está en el título que puso Miguel, digamos, al tema del seminario tiene un poco que ver con esto también, ¿no?, la necropolítica del sistema del modelo de acumulación contemporáneo está un poco en eso, en el sentido que buena parte de las poblaciones están siendo expulsadas de las esferas inclusivas, ¿no?, de las esferas de inclusión. Hay buena parte de las poblaciones dentro y fuera de la Europa que están como cada vez más excluidas y que no tienen posibilidad de reentrar, ¿no?, de volver a entrar dentro del sistema de acumulación. Por ejemplo, Agil Membe es un autor que trata muy bien esto y el, digamos, el concepto de necropolítica que es de él sirve un poco también para conceptualizar este aspecto, el hecho que el capitalismo contemporáneo tiene un dispositivo de gobierno que es a la vez biopolítico y necropolítico, ¿no?, biopolítico a nivel de la esfera digamos de las poblaciones incluidas, necropolíticos de las excluidas, ¿no?, produce muerte, exclusión, desigualdad, muerte social, muerte física, etcétera, etcétera. Hay muchos autores que han trabajado esto, por ejemplo, Kalyan Zanial, que es un autor indio que, digamos, murió hace algunos años, pero escribió este texto muy importante que se llama Repensar el desarrollo capitalista en el que habla, digamos, de la, digamos, de la, digamos, de cómo el capitalismo contemporáneo produce contemporáneamente, sincrónicamente, esferas de inclusión y esferas de exclusión, ¿no?, y cómo esas esferas de exclusión él toma como, digamos, como punto de referencia a la India y todos los slums, ¿no?, lo que podemos llamar las, las, este, sí, los slums, o no me viene la palabra castellana ahora para definirlo, que, digamos, están entrelazados con la parte incluida, pero que están, pero que están excluidas, ¿no?, del modelo, digamos, este, no van a entrar nunca en lo que el marxismo clásico llamaba el proceso de proletarización, ¿no?, si así lo queremos llamar. Hay otro libro muy importante que profundiza estos aspectos de Garg, de Garg, y Batacharya, que se llama Repensar el capitalismo, Refinking Racial Capitalism, que un poco, digamos, este, profundiza este aspecto de, de, digamos, del, del concepto de necropolítica de Adimembe para usarlo, digamos, a partir de esta concepción, ¿no?, de cómo el capitalismo, el capitalismo entendido como un modo de acumulación racial, produce, digamos, este, en los procesos de, en los procesos de valorizaciones que produce, este, incluye una parte excluyendo otras, ¿no?, excluyendo, este, excluyendo otras, según diferentes, a través de diferentes dimensiones. Entonces, bueno, este, todas estas series de crisis, la policrisis, más la guerra en Ucraina, de la cual no habla Adam Tuss, porque todavía no había escrito, todavía no se estaba en guerra cuando escribió el libro, y el definitivo ascenso de la China a potencia global, están hablando un poco del final, ¿no?, de la inocencia neonivenal y del final de la inocencia occidental, ¿no? Están hablando, digamos, de una, de una, de un mundo que se está terminando y en el cual está emergiendo toda una serie de cosas que, digamos, este, antes estaban como un poco naturalizadas, ¿no? Lo que podemos, por ejemplo, si miramos un poco a los estudios subalternos, este, a Ranjit Guha, que ha escrito un libro que se llama Dominio sin Hegemonía, el momento de transición que estamos viviendo es un poco eso, ¿no? Es un momento, digamos, de dominio sin hegemonía, aunque, digamos, desde un cierto punto de vista, la hegemonía, digamos, occidental, sobre todo, de los Estados Unidos sobre el sistema mundial, todavía domina, ¿no? pero está siendo puesta en jaque por otra parte del mundo. Entonces, lo que estamos viviendo es un desafío inédito, digamos, de la parte del globo que podemos llamar, la parte, digamos, de la Eurasia, ¿no? De la Eurasia que va hasta la China a la hegemonía del capitalismo occidental. Es un momento histórico realmente inédito, ¿no? en el cual una hegemonía que duró 500 años de un lado y 200 del otro está como siendo puesta en discusión. Este es un desafío, digamos, como decía antes, es un desafío hegemónico que no encuentra paragón en la historia. Este, propio por lo que estaba explicando antes. Hay, por ejemplo, todo esto, digamos, me lleva un poco a repensar algunas cosas que han escrito Giovanni Arrigui en un libro que se llama Adam Smith en Pekín o también André Gunder Frank en el libro sobre, no recuerdo exactamente el título ahora, pero es algo así como el sistema económico global 5.000 años de historia, ¿no? más allá de la tesis de André Gunder Frank. Hay una parte que me pareció muy interesante retomar de estos dos autores. Hay dos partes que me pareció muy interesante y que tienen que ver también con un cierto tipo de mirada de colonial o poscolonial que podemos dar al, digamos, a la crisis contemporánea. una de las cosas una de las cosas es que los dos sostienen algo que hoy parece bastante real, ¿no? Digamos, la tesis de ellos es que el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la civilización entendida no como civilización occidental, sino como proceso de civilización humana, tiene una matriz afro-euro-asiática, es ahí donde empezó digamos lo que podemos llamar la aventura humana, de la cual en ese momento en los últimos 5.000 años Europa, como dice Gundelfrank, era solo un pequeño aprendiz, ¿no? No obstante toda la construcción del eurocentrismo europeo, y una de las cosas que dice sea Gundelfrank, sea Rigi, es que digamos lo que podemos llamar la hegemonía occidental sobre el resto del mundo, seguramente es algo pasajero y seguramente es algo que se va a terminar, escriben ellos, porque o antes o después los países euroasiáticos, que es donde nació la civilización, se van a tomar la revancha, ¿no? Va a pasar el varicentro económico va a pasar otra vez de aquel lado y otra vez se va a poner en discusión digamos la hegemonía occidental o europea. Así que esta idea me pareció muy interesante porque aparte permite de pensar, permite un poco de repensar qué es lo que fue el capitalismo occidental moderno, cómo fue, cómo construyó su hegemonía, cómo construyó su dominio, sabemos que la expansión colonial en esto fue algo muy importante, lo sostienen también a Rigi y Gunder Frank viniendo un poco de la teoría de la dependencia como Wallerstein, como Samir Amin y como otros y como en parte el pensamiento de colonial, sabemos que la expansión colonial es fundamental para entender el dominio occidental del capitalismo racial occidental sobre el resto del mundo, pero hay algo hay algo que me interesó mucho y es el hecho que lo que plantean ellos es que digamos lo que se fue formando, lo que se fue gestando como capitalismo occidental moderno, podemos sumar blanco, patriarcal, etcétera, etcétera, es un modelo fundado, lo digo con mis palabras, ellos lo dicen de manera diferente, es un modelo extremamente predatorio y extractivista, es algo que no tiene tanto que ver con la lógica normal de lo que fue la lógica del escambio de la producción económica en el mundo precedente y en el mundo no occidental, entonces es como que digamos esta mirada que tienen Wunder Frank y Arrighi es como que hacen ver de otra manera lo que se ha gestado como modernidad occidental capitalista, como algo digamos como un sistema predatorio como un sistema predatorio que vive de privilegio sobre el resto del mundo y que no tiene que ver solamente con una supremacía de tipo podemos llamar técnico-económica es algo más profundo después si quieren nos podemos detener un poco más sobre esto que pienso que como lo estoy diciendo es bastante superficial y hay otra cosa que me interesa mucho de Arrighi que para mí sirve también para pensar el momento que sostiene también en el largo en su libro el largo el no sé cómo se llama en castellano el largo siglo XX y también en Adam Smith en Pekín sostiene algo muy interesante sostiene sostiene que digamos la fase la fase de desarrollo financiero de cada ciclo económico es la fase del declino hegemónico cuando una economía se financiariza podemos decir y se transforma en algo excesivamente predatorio respecto al resto del mundo que para ellos tiene que ver mucho con la matriz del capitalismo moderno occidental este aspecto financiero operatorio rentier etcétera etcétera cuando un determinado ciclo digamos hegemónico de acumulación pasa a la a la financiarización está de alguna manera conseñando se está conseñando a la declinación y al pasaje hegemónico pero lo que dice Arrigui estudiando la historia digamos del modo de producción capitalista es que estas transiciones hegemónicas determinadas por la financiarización de la economía dominante nunca digamos han terminado sin una guerra sin un momento traumático muy violento de pasaje entre uno y otro y bueno si miramos por ejemplo a la primera y a la segunda guerra mundial nos damos cuenta que ahí tenemos dos pasajes hegemónicos uno el de digamos el de Inglaterra Estados Unidos y después la afirmación del capitalismo estadounidense así que digamos me parece que hay como hay muchas hay muchas analogías entre los entre los mecanismos que describen André Gunder Frank y Arrigui con el momento que estamos viviendo y con la idea de policrisis que transmite Adam Tuss la idea de crisis económica crisis ecológica crisis de los refugiados de las migraciones crisis sanitaria hegemónica ontológica y es por eso digamos que me parece me parece que hay como estamos llegando a un punto de no retorno esto sin entrar en digamos en un planteo apocalíptico en un planteo mesiánico lo que creo es que la lógica de acumulación capitalista ha llegado a un punto límite de no retorno de insostenibilidad en todas sus dimensiones es de esto que habla digamos la policrisis y el estado que estamos viviendo por ejemplo el estancamiento económico es un sistema que produce cada vez más desigualdades desigualdades cada vez más estructurales exclusiones cada vez cada vez más pronunciadas de la crisis ambiental se habla mucho la crisis sanitaria energética la antropocene o el capitalocene la crisis ontológica etcétera etcétera pero lo que yo quería poner de relieve digamos a partir de este esbozo de la coyuntura actual es que lo que está a lo que estamos hay también una crisis de la democracia liberal que tiene que ver con el ascenso de lo que en el título por ejemplo Miguel llamó el retorno de los soberanismos los soberanismos están como cristalizando la crisis del sistema democrático liberal democrático tradicional por ejemplo acá también el auge o digamos el ascenso de estos modelos reaccionarios de estos movimientos de extrema derecha lo que están mostrando es un poco cómo se terminó lo que Fukuyama llamaba a principios de los años 90 el final de la historia ¿no? parecía que habíamos llegado se habían terminado todas las conflictualidades el capitalismo en su versión democrática liberal democrática entre comillas liberal occidental etcétera etcétera había como había como alcanzado una especie de estado natural se podría decir ¿no? se había terminado la historia y había empezado una especie de digamos de de estado de estado posthistórico para seguir un poco el razonamiento de Fukuyama y esto nos hace ver también de qué modo digamos la idea de occidente se concibe a sí misma ¿no? porque digamos lo que Fukuyama llamaba el final de la historia era el triunfo de la civilización occidental digamos del modo a través del cual la civilización occidental imagina a sí misma sobre el resto del mundo bueno hoy un poco se está terminando todo eso son los mismos soberanismos que asumen un poco la bandera de defensa de esa civilización ¿no? desde un cierto punto de vista y también los desafíos hegemónicos de los que hablamos antes ¿no? entonces hay como una crisis de la democracia liberal de la cual el auge de los soberanismos es un síntoma muy importante pero un síntoma de qué cosa un síntoma un síntoma digamos de lo que se puede llamar también la crisis o el agotamiento digamos la crisis o el final también de la inocencia blanca o del privilegio blanco ¿no? que es esto lo que digamos los movimientos soberanistas o regresivos tratan de defender ¿no? tratan de defender lo que ha sido puesto en discusión que es esa hegemonía blanca heterosexual este occidental patriarcal etcétera etcétera por toda una serie más allá que por las crisis por las crisis sistémicas también por los movimientos ¿no? los movimientos sociales los movimientos políticos las luchas antirracistas las luchas feministas etcétera etcétera es como que han marcado la crisis la crisis de este de digamos de de este modelo de este modelo de este modelo occidental ¿no? que es lo que yo llamo por ejemplo lo que estamos viviendo es una crisis es una crisis del imaginario una sorta una especie de crisis del imaginario de la clase media global blanca ¿no? es eso a lo que trata de alguna manera de defender la parte digamos estos movimientos de extrema derecha o esta derechización también del este este repliegue autoritario ¿no? del neoliberalismo también en Europa etcétera etcétera lo que estamos viendo en Francia por ejemplo lo que ha pasado ¿no? con lo que está pasando en donde digamos este no hay ningún tipo de de dialéctica de dialéctica política tradicional entre las cúpulas entre la elite de poder y las poblaciones ¿no? Macron aprobó la ley de reformas de las jubilaciones con una ley ¿no? con una ley y basta mientras este hay un gran conflicto en Francia lo mismo está pasando en Inglaterra lo mismo ha pasado en Alemania hay como una especie de digamos este de 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 neoliberal entendido en este sentido este pero digamos lo que a mí me interesaba remarcar de esto es un poco como digamos este estamos asistiendo a un tentativo de restauración autoritaria regresiva blanca y patriarcal del orden capitalista global ¿no? al interno de los países hegemónicos y esto está muy representado por todos estos movimientos de extrema derecha de extrema derecha o o de la old right como los queremos llamar o neofascistas este y es por eso que decía antes que lo que se está agotando digamos es más bien una cierta configuración global ¿no? del del modelo del modelo neoliberal de acumulación y no del neoliberalismo en sí mismo ¿no? porque lo que hay es es este una 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 nueva y diversa configuración del neoliberalismo que no tiene mucho que ver que no es la misma de los últimos 30 años pero que sigue siendo digamos que sigue siendo bastante bastante hegemónica e indiscutida ¿no? el hecho que digamos se continúa apretar el acelerador sobre todo lo que fue el proceso de neoliberalización de los últimos 30 años ¿no? a nivel a nivel a nivel interno entonces lo que me parece lo que me parece lo que me parece digamos importante remarcar del momento actual que estamos viviendo es un poco eso ¿no? es la crisis digamos de este modelo hegemónico que podemos llamar blanco y occidental en una serie de dimensiones y niveles sea a nivel interno sea a nivel externo y global ¿no? si uno quiere tener una mirada de colonial puede razonar en este sentido lo que se está terminando como decía antes es digamos el modo de acumulación neoliberal como modo de regulación global ¿no? como lo hemos conocido en estos últimos 30 años lo que está cambiando no sabemos hacia dónde vamos es un periodo de transición en el que estamos viviendo pero digamos si queremos razonar sobre necropolítica sobre sobre retorno de los soberanismos etcétera etcétera me parece que es importante tener en mente un poco esta esta conjuntura y tener en mente un poco digamos esta reconceptualización de lo que fue el capitalismo el capitalismo moderno occidental que a mí me gusta llamar capitalismo racial ¿no? como lo llama Cedric Robinson en este libro muy importante y muy interesante que se llama Marxismo Negro el capitalismo nació digamos este nació con digamos este o mejor el capitalismo se fue desarrollando como modo de acumulación junto junto con el colonialismo y junto con el colonialismo significa junto con las jerarquías raciales con la supremacía blanca etcétera etcétera ¿no? es como que digamos se fue el capitalismo es algo colonial es lo que Quijano llama la colonialidad el capitalismo la colonialidad del poder capitalista global está un poco en estas cosas ¿no? en el hecho como se entremezcló en el desarrollo histórico el modo de acumulación capitalística desde su nacimiento en el siglo XVI con la conquista de América en el siglo XV con la expansión colonial con el racismo con la esclavitud etcétera etcétera y en el desarrollo y en el desarrollo de la hegemonía anglosajona un momento fundamental me parece que hoy como hoy está siendo bastante puesto en discusión ¿no? a una serie de niveles a una serie de niveles a nivel geopolítico a nivel cuando decimos geopolítico no es algo abstracto ¿no? porque de lo que se trata es de redimensionar hay digamos lo que lo que trae implícito este desafío hegemónico es una una digamos una apuesta en discusión de los privilegios ¿no? de lo que ha vivido el occidente ¿no? los países occidentales y las fracciones occidentales del resto de los países en realidad el privilegio blanco ¿no? es eso lo que se está metiendo en discusión porque digamos a nivel digamos de macroeconomía lo que se está poniendo en discusión es la hegemonía del dólar por ejemplo ¿no? la dedolarización del mundo significa una una inevitable una inevitable reducción de los privilegios de Estados Unidos o del resto del mundo lo mismo pasa con la articulación financiera del modelo etcétera etcétera entonces lo que me parece es que para empezar a hablar de muchos de los argumentos que tenían que ver con el título que yo había propuesto y con el que había propuesto Miguel me parece me parecía necesario empezar ¿no? por esbozar qué tipo de coyuntura estamos viviendo la verdad y ya no? no? Gracias.